Bueno, 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 sí, estamos dando el inicio con esta nueva transmisión, enfocando ya que nuestras hermanas ya se dirijan hacia donde está el bus, que los llevarán esta noche hacia Huehuetenango, donde se están efectuando las conferencias generales. Bueno, dice que el bus ya viene para acá, el bus ya va a entrar para acá, el bus ya va a entrar acá. No, el bus ya viene para acá, acá se va a estacionar el bus. ¿El bus va a entrar? Sí, acá va a venir el bus. Ya viene el bus para acá. Bueno, sí ha llegado el bus que se dirigirá hacia Huehuetenango, donde están efectuando las conferencias generales 2023, acá desde Tierras del Pueblo. Le mandamos saludos, amigos y hermanos, en general, todos. Gracias por compartir nuestras transmisiones. Gracias, gracias, les agradecemos. Y no olviden de compartir. Invitan a sus amistades a que comparten nuestras transmisiones. Así nuestras hermanas, pues, están aquí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ya como pueden ver ustedes también hermanos y amigos ya el vehículo de hermano Israel pues ya va cargado lleno de maíz o no sé lo que llevarán ahí verdad para preparaciones allá en las conferencias generales en Huehuetenango 2023 bueno como han podido ver ustedes ya que un bus no alcanzó no fue suficiente para este viaje para las conferencias en Huehuetenango las conferencias generales 2023 así que hay hermanos pueblo del señor aún acá como pueden ver ustedes amigos y hermanos que todavía hay hermanos acá en este predio de la sala evangélica en tierra del pueblo pues así están esperando otro bus nos informan nos informan que ya viene el otro bus de camino para poder llevar al pueblo del señor hacia Huehuetenango donde están realizándose las conferencias generales 2023 gracias a cada uno por compartir las transmisiones y nosotros acá desde tierra del pueblo también compartiendo con ustedes gracias a donde quiera que se encuentran mayormente a los que están en el extranjero como Estados Unidos México, Belice, Panamá en todo nivel mundial donde llega nuestra transmisión le mandamos saludos y también Dios los bendiga gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos a nuestro hermano Erwin Sokot creo que hace años anteriores el trabajador de blanco de buce así que nuestra hermano Erwin Sokot tiene práctica para poder subir con las cargas, las maletas con los bultos en pedagógica para poder subir Salido el sol se secó, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. Salido el sol se secó, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. Salido el sol se secó, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. Salido el sol se secó, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. Salido el sol se secó, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. Salido el sol se secó, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. La palabra más sobre el tiempo, viene la prueba negra en el camino. Salido el sol se secó, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. Salido el sol se secó, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. En glases finas creció, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. En buena tierra nació y creció, floreció y también soportó Dios. Salido el sol se secó, en glases finas creció, en glases finas creció, en glases finas creció y se aboró, ninguna de ellas soledó. hoy para el Señor, la ruta es más difícil cada día, muchos antibajos a la ruta, la cuesta es más difícil de la subida, parece que no fue la luna, mi alma a duras penas hoy camina, queriendo la victoria toda, pero la negra no, la noche se avecina, gracias, gracias por cada uno de mis comentarios, que les agradecemos hermanos y amigos, por sus deseos hacia el pueblo del Señor, que viajará en la noche y en la vida, creo que a un par de minutos podría decir, para viajar hacia el otro mundo, seguir mis pasos y en la acometida, llegar al final tu eternidad, no dejes que se abren la agonía, de tantas pruebas y penalidad, pues quiero conquistar la eterna viva, promesa de tu amor y fiel bondad, Señor, si tú a mí siempre caminas, jamás te alcanzará la tempestad, y la peniente será más felina, tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu beso gritará, revolsa de la solución del alma brilla, para que pueda siempre disipar, toda la perturbación y cobardía, ayúdame a llegar hasta el final, Señor, señoras que tú, llenar mi vida, para que pueda con tu claridad, seguir mis pasos y en la acometida, llegar al final tu eternidad, no dejes que me amó en la acometida, de tantas pruebas y penalidad, pues quiero conquistar, la vida eterna, promesa de tu amor y fiel bondad, cuando en las luchas, falles del alma, cuando en las luchas, cuando en las luchas, no más vivir, siento que mi alma, que el sol a tu alma, me da la calma, y ando con él, cuando en mi alma, cuando en mi alma, nuevas esperanzas, que yo te envíe, y a ti me envíe, que me alegaste, ante las pruebas, que te vas, y que no te vas, y que no te vas, y que no te vas, oh buen Señor, siempre en las luchas, que vencerte, siempre en las luchas, pero en mi Cristo, pero en mi Cristo, hay un solas, las pruebas pasas, y mi ángel sola, es mi confianza, es mi confianza, ando con él, pone en mi alma, nueva esperanza, y amado hermano Moisés, pues ya en esta hora de la noche, así como pueden ver ustedes, el pueblo del Señor, acá en tierra del pueblo reunido, ya que a Dios gracias, un grupo de hermanas, nace un pensamiento, para poder preparar algo, para nuestros hermanos, que están trabajando allá, en Huehuetenango, en las conferencias generales, así que el pueblo del Señor, así como pueden ver ustedes, no ha sido suficiente un bus, está esperando a otro bus, y así como pueden ver los vehículos, y buses pequeños, y todos están preparados, ya para despegar el viaje, emprender el viaje, hacia Huehuetenango. , , , , , , , pues me imagino que los pollos que llevan este pico como pueden ver ustedes gracias amigos y hermanos en esta hora de la noche compartiendo con ustedes gracias 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 un saludo para los que se encuentran en estados unidos méxico belice panamá donde quiera que puedan ver las transmisiones como honduras ya que nos han puesto comentarios y también nos han mandado mensaje de honduras gracias por tomarnos sus tiempos para poder mirar las transmisiones ya que nos visualizan también de los ángeles california como la vieja nevada le mandamos saludos de aca desde tierra del pueblo aca desde tierra del pueblo lo veo ahorita aquí en la transmisión ah bueno, gracias, que le bendiga diga el que usted es muy agradecido ahorita están desconectando ya había 56 y así, baja que me vio ahí ya no me vio ya no se puede esconderlo aquí, no se puede esconder por más que no doy la cara sí, pero ya lo miró ya viene el otro bus sí, pero estoy viendo que parece que vinieron muchos sabes si trabajan o no, 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 no ya estamos hijo de mí sí, ahí sí, hombre muy chico, está muy chiquito ahorita vamos a poner un baquito en el medio si vieron que llevan más, yo no voy a andar ¿está ahí? no, no hasta el viernes ¿qué hacemos? ¿ya llegó el bus o qué? sí, pues ¿cómo hace pues? ¿eh? no voy a ir yo para también bueno por lo que vemos que viene el otro bus ya de camino para este lugar así que nuestras hermanas ya se dirijan para poder agarrar sus lugares y nosotros también siguiéndolo a ellos ¿verdad? para que ustedes puedan ver ya que el pueblo del Señor se ha reunido acá en Tierra del Pueblo y para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes hermanos y amigos ya que se encuentran en otro lugar fuera de este lugar de Tierra del Pueblo pues nosotros compartiendo con ustedes desde acá desde Tierra del Pueblo gracias, gracias por tomar sus tiempo en visualizar las transmisiones bueno ya que nadie pudo subir en el bus entonces ya vienen para poder entrar a este lugar acá donde pienso que ¿qué más? yo pensé que mi hermano Juan enfócame bien ya escuché que mi hermano Juan enfócame bien bueno obediente bien, ¿no? bueno por lo que vemos que este bus ya está lleno es un viaje especial no sé qué llevarán ahí adentro pero todo pero todo está lleno ya el busito bueno ya está lleno cerca y ya está lleno en casa no sé hasta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video